Foro Regional, por una nueva central de trabajadores en México. Por una nueva central de trabajadores en México, por una nueva central de trabajadores en México. Por una nueva central de trabajadores en México, por una nueva central de trabajadores en México. 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 Gracias. 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 Foro Regional, por una nueva central de trabajadores en México.